Miren, con todo lo que ha pasado en la pandemia, nosotros ahora estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos además, en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones, saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial, o sea, yo tengo que hacer mi pedo. Otra cuña, otra cuña. Lady, Lady Isquia, Lady Isquia. Pero, pero de verdad. No Queen Isquia. No, pero es que de verdad, el nivel de tapa, y yo le digo a mis colegas de derecha, oye, este es el peor gobierno que le ha tocado la medicina en Chile, el peor, liderado por un experiente del colegio médico, el peor, es que ningún gobierno nos había tratado tan mal, y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes, ¿tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? Jamás, jamás, vamos a hacer un paro, ¿por qué? Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, que son del pueblo, que son pobres, y ahí sí que yo tengo así, pero una raya cruzada, en que es imposible, pero son unos, lo peor, o sea, no me puedo, no podría, ni por la estrategia, ni por nada, ir a votar. Aunque nos vendan la coma, no, creo que ha sido nefasto. ¡Gracias!